La Palomita Blanca La Palomita Blanca La Palomita Blanca Doña Blanca está encerrada en pilares de oro y plata Abriremos un pilar para ver a Doña Blanca Doña Blanca está encerrada en pilares de oro y plata Abriremos un pilar para ver a Doña Blanca Abriremos un pilar para ver a Doña Blanca